¡Hola! Dejadme que os cuente lo que está pasando últimamente. Últimamente estoy teniendo como muchísimo estrés, por varios motivos, pero principalmente el trabajo. ¿Qué es lo que pensaréis? Claro, a ver, a todo el mundo le estresa el trabajo. Vale, pues a mí llega un momento en el que me afecta muchísimo, me afecta mi vida diaria, no duermo bien, no descanso, me como muchísimo la cabeza, empiezo a destruirse un poco la confianza de mí mismo, y encima es malísimo para la piel, pero sobre todo es que no estás a gusto. Es un grave problema para mi vida diaria, y es un problema también para la gente que me aprecia, porque puedo llegar a comportarme con ellos de manera muy diferente por culpa del estrés. Y es también un problema para los que me veis, porque sé que me deseáis toda la felicidad del mundo. Pero eso de la felicidad, pues ahora mismo no está ocurriendo. A ver, que no pasa nada en el sentido de he ido suficiente tiempo a la psicóloga, y de alguna manera pues es lo que me pasa, ¿sabéis? Porque es sumamente importante saber qué es lo que te pasa, tener muy bien identificadas esas emociones. Oye, si tú no sabes lo que te pasa y no sabes realmente acotar los límites de tu problema, pues dime, ¿cómo los piensas solucionar? ¿Cómo sabes que lo que te pasa no es, no sé, melancolía, o quizá tristeza, o quizá odio, o frustración? Porque eso es como ver una gama de colores. Yo sé que todos más o menos a ojo podemos decir, pues mira, amarillo, rojo, rosa, morado, azul, celeste, verde, verde más claro. Pero si yo te digo exactamente cuál es esta tonalidad de azul aquí, porque es la que necesito identificar, pues necesitarás identificarlo. No me vale con que digas azul, porque es que azul es todo esto. ¿Cómo vas a identificar un azul concreto si solamente tienes una palabra para todo el espectro de azules? Pues lo mismo pasa con las emociones. No basta con decir, ay, es que me siento mal. Ya, bueno, me siento mal, pero qué clase de mal. Pues yo aquí tengo una guía, yo sé que el color que he señalado se llama adoramblue. Entonces ya sé identificar el color, ¿no? Pues lo mismo pasa con las emociones. Porque si no tienes una palabra que defina exactamente la emoción que te está rodando por la cabeza y que te está machacando, pues dime, ¿qué hacemos? La cosa es que cuando estuve haciendo terapia, pues mi psicóloga esto lo abordó de una manera muy simple, básica, pero efectiva. Y lo que me dio fue un PDF que contenía dos listas. Una lista de palabras que definían sentimientos y otra lista de palabras que definían necesidades. No es coña, o sea, yo la llevo en el móvil todo el tiempo. Y me ayudó muchísimo a definir mejor mis emociones. Porque, por ejemplo, tienes cosas como, o yo qué sé, sentimientos. Imagínate que te sientes triste, pero ¿qué clase de triste? De la misma manera que yo te pido una tonalidad exacta de azul, también necesitas saber qué tonalidad de tristeza tienes. Si veo aquí en el apartado de tristeza las palabras relacionadas con ese término, pues veo cosas como decepcionado, deprimido, desanimado, desgraciado, desilusionado, infeliz, melancólico, triste. Como ves, hay muchos tipos de tristeza. Y eso lo que te ayuda es a decir, ah, pues fíjate, lo que siento es desilusión. Y de la misma manera hay otro listado que es para, digamos, necesidades. Necesito aceptación, afecto, comunidad, confianza, empatía. Entonces, esta lista me venía muy bien porque cuando la leía decía, ostras, esta palabra conecta muy bien con lo que estoy sintiendo. De esa manera, pues cuando descubres y le das nombre a lo que te ocurre, pues es más fácil poder solucionarlo o poder trabajar en ello. De la misma manera que si quieres tu logotipo en azul, pues me tendrás que decir qué tonalidad de azul quieres. Porque, chica, es que hay muchos. Y por eso he podido definir que lo que yo he sentido todo ese tiempo es un estrés, una inseguridad que me ha llevado a tener bastante ansiedad. Y claro, eso me ha llevado pues a acelerarme muchísimo a la hora de currar y hacerlo todo súper mega bien para no obtener ningún tipo de crítica. Y cuando te pones así de perfeccionista, pues las cosas pueden salir muy bien, pero también sufres. Entonces hoy me levantaba y estaba como... Durante ese sentimiento de soledad y amargura, pues me ha dado por pensar que en realidad pues no tengo amigos, que mi familia no me quiere, que todo me sale mal, que todo muy mal. O sea, me derrumbe. Y claro, es que este tipo de conceptos solamente están en tu mente, porque en la vida real yo sí tengo unos amigos que son estupendos. Y tengo una familia, pues es que nos quedemos un montón. Y también tengo a alguien que digamos que todavía no puedo definir por aquí. Y de verdad, es que hay veces que necesitas que alguien venga, te dé un abrazo y te diga... Ey, todo va a salir bien. Aunque sea mentira. Esto me pasa por depender de luz natural. Y es que la iluminación se me está viendo a la mierda. Pero vamos, lo que te quiero decir con esto es que llega un momento en el que tienes que desarrollar tú también tus propias herramientas para cortar esos pensamientos negativos y ese estrés y decir un momento, voy a trabajar en una dirección mucho mejor a la que ir, porque esta de aquí no está funcionando. Cada uno tendrá sus métodos, pero la que yo te recomiendo, porque me la aplico a mí mismo, es el autocuidado. Un chorrón de autocuidado. Eso puede ser de diferentes niveles, ¿vale? Pues por ejemplo, hay veces que simplemente me da por limpiar mi casa y teniendo mi casa ordenada y pulcra, siento pues la sensación de control que necesito y por lo tanto me quedo como más tranquilo. Otras veces eso no es suficiente, así que simplemente me pongo música, me hago una skin routine y me hago una mini sesión de spa. Te hago esto. Vale, para que entendáis el nivel de desapego que quiero tener en cuanto a mi obsesión con la perfección, pues es que resulta que llevo todo el vídeo con una manchita aquí de cuando al principio me puse el bálsamo labial rojo que tengo. Y es que cuando lo he visto he pensado, Dios mío, ¿qué hago? O sea, lo tengo que regrabar todo otra vez, lo hago todo otra vez. Y es como, no, ¿qué demonios? Da igual, o sea, no tiene por qué ser perfecto. Y claro, como lo importante es decir, Isaias, ¿qué te apetece hacer? ¿Qué te apetece hacer este finde que lo tienes libre y puedes hacer lo que quieras para desestresarte? Así que he decidido darme todo un atracón de pastelitos. Ponerme una serie de anime y me voy a merendar todo esto con un chocolate caliente. Y sí, pienso comérmelo todo. Me he comido muchos pasteles y me los voy a comer absolutamente todos. Que sé que más de uno saltarán alarmas en plan, ¡Wow, esto es demasiado azúcar! ¡Wow, lo que te metes para el cuerpo! ¡Wow, wow, 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 wow! Ya, bueno, bueno. No recuerdo haberos pagado una sesión de nutricionismo. Así que nada, me voy a quedar aquí comiendo pasteles porque lo considero sumamente importante ahora mismo para mi equilibrio emocional. Porque he identificado claramente que esos pasteles me van a hacer muy feliz hoy. Y a veces lo que uno necesita simplemente es tener un día en el que hace lo que da la gana. Mira, me gusta mucho este que me he comprado porque es una carrot cake y tiene una zanahoria ahí plantada. Y también me he comprado una tartareta de ferroroche. Porque la he visto ahí que estaba como al fondo y he dicho, ¿qué es eso? Y me ha dicho, ferroroche. Y me ha hecho muchas gracias también ese pastelito que me han puesto porque tiene forma de co... Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Chao! Que, por cierto, hoy no he hecho eso de... Para los que no me conozcan, soy Isaías. Y este es el canal, Isaías Guarabi, donde se habla de arte, diseño y cultura pop. Porque ya lo sabéis. Somos colegas de toda la vida, ¿no?